¡Suscríbete! 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 Apenas, cuando te estupas te quiero besos por docenas Y no me dan ni uno, quedo con una noctena Tú eres mi nena, mi nena, mi nena Tú eres mi reina, tú eres mi reina, tú eres una diosa Tú eres mi princesa, tú eres mi princesa Tú eres mi princesa, tú eres mi princesa En 15 horas sabía, en 15 días la semana Disculpe por la mañana, buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo, para expresarte lo que siento Seguro eso no lleva el viento, porque cuando el amor Un corazón y un sapatero, no lo llegan ni cuentan De corazón se anda Con audios Gracias por ver el video.